Me subes hasta el cielo y me tratas como a una reina Después con tus insultos me vuelves a bajar Me dices que soy tu vida y también que soy tu dueña Pero sé que un día de estos hasta me puedes matar Porque si me quieres tanto tienes que maltratarme Siempre me menosprecias y eso me causa dolor Pero ya estoy decidida y estoy dispuesta a dejarte No quiero que un día me mates y tu vayas a una cárcel Mujeres no permitamos que nos maltrate Por miedo y amor no podemos callar Uno puede querer mucho pero tiene que valorarse Porque un hombre no es el dueño de tu vida y tu integridad Yo no entiendo por qué hay hombres que maltratan a sus mujeres Mujeres descargan toda su rabia y muchas de ellas se mueren Por manos de sus amores que le entregan sus placeres Y hoy siento mucha impotencia y eso es lo que más me duele Mujeres no permitamos que nos maltrate Por miedo y amor no podemos callar Mujeres no permitamos que nos maltratar Uno puede querer mucho pero tiene que valorarse Mujeres no permitamos que nos maltratar Porque un hombre no es el dueño de tu vida y tu integridad No solo por unos hijos uno tiene que aguantarse Mujeres no permitamos que nos maltratar Porque las mujeres solas también podemos triunfar Mujeres 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 no permitamos que nos maltratar Mujeres no permitamos que nos maltratar Mujeres no permitamos que nos maltratar Mujeres no permitamos que nos maltratar